¡Suscríbete al canal! Bueno, pues es un poco débil, a lo mejor no sirve Sí, sí que va a servir ¿Por qué lo he descubierto? Porque estaba cotilleando aquí en plan, en fuera de cámara ¿Qué pueden aprender los Pokémon que tengo en el equipo? Así por ver si me merecía la pena perder tiempo en esto Y sí, sorprendentemente, sí Steve aprende por fin nuestro primer Pokémon Con... ¡Cambio de banda! Esto puede ser muy troll, tío Esto puede ser muy troll Y me puedo reír muchísimo, ¿eh? Teletransporte, pa' tu casa Nadie quiere teletransporte Lo he usado para venir aquí Ni siquiera, me he venido andando, soy imbécil Pero bueno, es lo que hay Y también aprende reflejo y pantalla de luz Este Pokémon va a ser support totalmente Va a tener psíquico Que siempre está bien Un psíquico de un Alakazam puede pegar una locura Pero lo demás va a ser estas dos MTs que tenemos aquí Que son el precioso reflejo Y pantalla de luz Y le vamos a poner el refleluz que tenía nuestro amigo Valen Así que este Pokémon, chicos Va a cambiar Podríamos dejarle psicocarga Podríamos dejarle psicocarga Por eso de pegar por defensa física O por defensa especial No es mala idea No es mala idea A lo mejor dejarle solamente reflejo Y olvidaros de pantalla de luz Porque pantalla de luz ya lo tiene Moya Sí, no me desagrada esta idea No me desagrada Voy a ponerle refleluz Que ahora mismo A lo mejor no es muy, muy, muy ultra clave Pero en otros momentos Sí lo puede ser ¿Dónde estás? Refleluz, refleluz, refleluz Aquí, gracias Se lo damos Y Steve ahora mismo es Medio dios Medio dios para los combates que nos quedan Vale, voy a eliminar a Valen También, joder Qué intro, ¿no? Qué intro de capítulo más asquerosa, ¿no? O sea, es que podía dar No sé, no me puede dar más asco esta intro, chicos Ahí que va Cinco caramelos raros Compañeros, si no visteis el capítulo de ayer Si no lo visteis Id a verlo porque Mamma mía, mamma mía Murió un Pokémon No voy a decir cuál Lo adivináis O vais a verlo, ¿vale? Conservamos No quiero a Coca-Cola Va, que quiero a Coca-Cola ¿Evoluciona? Sí Tenemos un Dragalgue Tenemos un Dragalgue con adaptable Va a pegar unas toñas de locos Va a pegar unas toñas de malditos locuelos Ahí está Dragalgue Es un Pokémon que en diseño me gusta mucho Pero en velocidad, en stats y tal Como que pierde mucho Entonces ¿Sabéis lo que os digo? Pues eso Vámonos A la ruta número 8 Y tenemos que capturar Otro Pokémon Que ayer solo capturamos uno Y como bien sabéis Son dos por ruta Aunque voy a necesitar capturar 18 por ruta Porque a este paso Bueno, nos queda mucha zona silvestre Mucho Ah, no Ruta 9 Ruta 9 Nada de ruta 8 Ruta 9 Voy a intentar capturar Perdón Luchar lo menos posi... ¡Zafián! Hablando de legendario Poción máxima Lol Esto nos viene Pero de locuelos Capturamos, ¿no? Exclamación Exclamación No, vale Otra exclamación Ahora sí Ahora sí Primer Pokémon de esta rutilla A ver Wimpoth 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 No sé qué deciros sinceramente Me he quedado un poco así como en shock Mira, si lo mato de un psíquico No lo capturo Si vive Para contarlo Lo capturamos Ya está Golpe crítico Es increíble Es increíble Yo creo que lo mataba igual Yo creo que lo mataba igual Sinceramente No me gusta ese Pokémon O sea, a pesar de que tiene cosas buenas Porque tiene cosas buenas No me gusta No me gusta No me gusta Es lo que hay, ¿vale? A ver qué nos podía haber tocado ¿Qué podía habernos tocado? Nada de locos Nada de locos De locos De locos Podríamos haber tenido un puto Uxie Que Uxie sí que vale, ¿vale? Porque es legendario usable Pero bueno Estamos bien Estamos bien Estamos bien Son mis perros ladrando Paso de ellos Vale Vamos a continuar Hay combates por aquí Quiero recordar que aquí nos daban La bici acuática Así que ruta nueve Bahía de Auriga Vale Esto no sé si hay que capturar aquí Si no hay que capturar aquí Es que esto es una mierda Chicos Lo de que haya una ruta igual Pero cambiándole el nombre Es un poco absurdo Para mí son Misma ruta, ¿vale? Así lo dejamos Nos quedan muchas rutas En el área silvestre Si hace falta más Pokémon Ya capturaremos allí, ¿ok? Chicos Primer combate doble De nuestros dos Pedazos de Pokémon Que son Dragalge Y Alexan Vale, muy bien Muy bien Y me va a contar un siniestro Yo es que Lo mío es increíble Increíble ¿Cambio de banda? ¿Metemos cambio de banda? Jovizna Ok ¿Metemos un cambio de banda fresquísimo? ¿O cambiamos de Pokémon? Yo creo que cambiamos de Pokémon, ¿eh? Aquí nos preguntaréis Pues supongo que Racia no es el que mejor entra aquí O incluso Goga Goga no lo hace mal, ¿eh? Vamos con Goga No me gustaría que sea extra débil Ya sé, obviamente Tenemos Hidropulso Está lloviendo Pero teniendo Colabreno y Pulso de Lagón Creo que es absurdo Vamos a ir a por Politoed 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 Con Pulso de Lagón Sí Sí, 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 sí Sí, 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 Simba A ver cuánto le quita Vamos a ver A juzgar cuál es el poderío real De este bicho Que no tiene EVs Como bien sabéis Porque yo Ahora Tiro Por levelear con carámenos raros Es lo que hay La vida es así En teoría Golpe bajo Ok Falla Naisu Porque lo había hecho al otro lado Disparo de Lodo Ok, ok, ok Menos mal que no lo ha hecho al otro lado Compañeros Me baja la Velocity No es problema esto Pulso Dragoncito Por cierto Goga podría prender Fake Out ¿Verdad? Igual nos renta enseñárselo Porque no lo tiene Una Demolicione Yo creo que Demolición vale, ¿no? Creo que debería ser suficiente Estamos siete niveles por encima Pulso Dragon otra vez Fijaos lo lento que es Valen Que ni siquiera Ni siquiera llega a la velocidad De un Polito Que Polito Tampoco se sea el más rápido del planeta ¿Vale? Bueno, ninguno de los Pokémon de aquí Son los más rápidos del planeta Hipnosis ¡No! ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Ha tirado maquinación en el otro lado E Hipnosis Y ahora no lo mato, tío Ahora no lo puto mato Pues cuidado, ¿eh? Porque Liepard puede pegar muy duro ahora mismo Poca broma, chicos Poca broma Ok, Goga sube al 52 Goga ahora mismo lo vamos a tener que quitar del equipo Pero de momento quiero que antes intente matar a este Liepard Demolición Pulso Dragon Tengo pocos PPs Eso sí que lo puedo notar con el tiempo Golpe bajo Bueno, es que está da igual Si haces golpe bajo Si haces golpe bajo Me vas a comer el badajo Pulso Dragoncito Cuidado, ¿eh? Sigo sin fiarme Ah Vale Pues ya estaría Pues dicho y hecho, chicos Dicho y hecho Vamos a meter otra vez al Crucial Galar Que lo he dejado en el PC Temporary Temporary, Temporary Y creo que ahora podemos meterle Ok, Bici Rotom ¿Puedo llegar con ella hasta el final sin combatir? Sería increíble Paso de ti, paso de ti ¡Japini! 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 ¡No! ¡Quería luchar! Venga, va Va Bueno, hay que hacer combates ¿Vale? Hoy va a ser día de combates No nos va a quedar otra ¡Ay! No he quitado No he quitado a... A nuestro starter, tío Perdón, a Goga Se va a levear un poco extra, sinceramente Bueno, estamos bien, ¿eh? Aquí estamos bien Vamos con Psíquico A por Azumarril Cola Veneno A por Azumarril Carving Me importa poco, ¿vale? Carving es el típico bokehón asqueroso que... Es que me da igual, ¿eh? El Psíquico Le quita lo suyo Cola Veneno Soy más rápido que Azumarril Hasta luego Y el otro cae de otro... De otro Cola Veneno, ¿vale? Yo creo Vamos, casi seguro ¡No subas! No subáis al 53 Por lo menos no subáis al 53 Pantalla de luz Bueno Pues Oak Pues Oak Vamos a quitar a... Al precioso... Al precioso Steve Steve Entra a Goga A ver si se despierta Y podemos hacer un Demolición Y tiramos de Cola Veneno Que bueno Como ha hecho Pantalla de luz En teoría el Cola Veneno Pues le va a seguir haciendo bastante pupa Pero somos atacantes especiales Así que... Tengámoslo en cuenta Maboy Intimidamos a ese vídeo Que es atacante especial Bueno, de hecho No es atacante de nada Ese bicho no ataca nada Ese bicho No tiene ni ataque especial Ni físico Ni nada Bueno, pues sí físico Pero mirad la mierda que quita Es que es insultante Es maldita mente insultante Ok El Demolición se viene El Demolición es real Para quitarle esa Pantalla de luz Que da igual Pero bueno Pantalla de luz Para afuera Hidropulso Que eso sí que es ¿Cómo se dice? Muy eficaz Y no te despiertas Me cago en San Pito Pato Yo que quería que rompieras La mierda Esa joya de luz Ok Cuidado Ok Valen va aguantando Valen va aguantando En teoría En este turno cae ¿No? Demolición más lo otro Debería ser suficiente Uno Y dos Va, dime que sí Va Bien, Gogita Bien, Gogita Contaba con tu ayuda Compañero Sí Let's go Let it go Demolición pega más fuerte Si hay pantallas Creo que sí Pero no recuerdo exactamente Si es cierto esto No me acuerdo No me acuerdo Vale A quitar los Pokémon Que se han leveleado Chicos A quitarlos No quiero extra leveleos Que además Si no me equivoco Hay un combate O sea El siguiente gimnasio Tiene cuatro súbditos Tiene mucha tela ¿Vale? Tiene mucha, mucha tela Este para afuera Metemos al Cruzel Este para afuera Metemos a El Nidorina Este Sebastián Sebastián Bajo del mar Bajo del mar Dios mío Yo quiero pasarme Esta ruta ya Vale, por aquí Oh, 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 oh Aquí hemos pasado la rutita Le hemos pasado la rutita Con un elixir máximo Que nos viene de locos Y ruta nueve Afueras de Crampón O sea, esta ruta, chicos ¡Oh! Un Suicun ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta ruta Un Reyeis Increíble La de legendarios Que hay es espectacular Pero espectacular Periscopio ¡Periscopio! Ya está No, 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 no Ya está, ya está, ya está Periscopio Ya está Ya está Ya está ¡Mierda! No está aquí nuestro starter ¡Mierda! Se lo quería dar al starter Para hacer... Bueno, da igual Da igual Así se queda Tela terrible ¿Esto para qué es? No, para nada, ¿no? No tenemos nada que nos sirva Esto de vez en cuando Hace que flinchee Los Pokémon Se lo podemos dar a alguien así Random Por ejemplo, a Robert Por ejemplo, a Robert Que es muy rápido Creo que aquí, chicos Es el combate ya contra Contra Roxy Si no me equivoco Bueno, contra Roxy ¿Me entendéis? Contra Lara Chan ¡Hola! ¿Qué pasa? No se puede entrar al pueblo Camprón Camprón Ojo, eh No bautizamos el pueblo Así que aquí estoy Sin saber qué hacer ¿Por qué era esto, tío? No me acuerdo ¿Por qué habían cerrado el pueblo? No me acuerdo, eh El algo del Team Gel ¡Eh, caben aquí! ¿Qué pasa? Lara Chan Mi mejor amiga ¡Hola, lara! ¡Uy! Ha desaparecido ¡Gurdur! Un Gurdur con Eviolite Un Gurdur con Eviolite Se caga la perriti, chicos Pero se caga la perriti Huimos ¿Podría haberlo matado? Sí, pero es trabeleo Así que paso Aquí hay combate, chicos Aquí hay maldita mente combate No me la puedo jugar, eh Creo que tengo que ir a curar, eh Creo que tengo que ir a curar, chicos Me sale mal ¡Dousclops! Aquí sale ya Dusclops, compañeros Mira Llego a tener un Dusclops Y consigo una Eviolite Y es que ya sería inmortal El Dusclops es el Pokémon inmortal Es que no te lo pueden matar O sea, es que Sería imposible Le haces un buen set competitivo Y es el típico Pokémon Además con Cacheo Además con Cacheo El típico Pokémon Que es que no te matan Es que no te matan Es que no te matan Si tú tienes que hacer un cambio safe Metes a Dusclops Y te olvidas, ¿sabes? Pero bueno, vale Aquí combate contra Lara-chan He curado No voy a levelar a Sebastián Porque ya me parece un poco abusar Y vamos a ir con este equipo ¿Me da miedo que se extra levelen Razziano y Robert? Pues, 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 pues A ver Es que luego hay muchos combates En el gimnasio, ¿vale? Entonces no quiero meter a estos Porque, ya sabéis Va a tener seis Pokémon Un poquito más de lo de siempre Y estos Pues así vamos Vamos así Vamos así Ya está, me la juego Tenemos dos buenos Pokémon Para intentar ganar a Lara-chan Y creo que Creo que con eso Debemos poder Let's go Yo nací aquí Así que conozco una especie De entrada alternativa Si quieres visitar el pueblo Te digo dónde está y te acompaño Pero no tienes que hacer el favor Por las buenas Tienes que suscribirte ¿En serio? Pues creo que estoy suscrito Bueno, no sé Creo que me regalaron una suscripción Pero no estoy seguro O ganarme en un combate Ah, vale, 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 vale Te gano A combatir se ha dicho A combatir se ha dicho No tengo dinero No, sí tengo dinero Pero creo que ya estoy suscrito Así que creo que no haría falta No haría falta hacer la suscripción Pero tú si quieres Compañero Suscritor mío Te puedes suscribir a su canal Tú también llevas una buena racha Como youtuber Y como ya te dije una vez Te respeto como rival Pero Aquí hay mucho en juego Y no me lo puedo permitir perder ¿Lo pillas? Compañeros Último combate del día Combate serio Más que serio Contra Lara-chan Que está guapísima Con el pelo rosa Ahí que vamos Grident y Cloyster La madre que me parió Ese Cloyster, tío Ese Cloyster Tiene rompecoraza, eh Me he muerto La leche de fuerte Madre mía Este de Lara-chan Es inmortal Ok, nivel 49 también Ok, sí Voy a hacerle focus al Cloyster Me da mucho miedo el Cloyster Sinceramente El otro no El otro no tanto Pulso dragón Yo creo que lo mato Incluso a un psíquico Yo creo que lo mato a un psíquico Pero bueno Por si acaso voy a hacerle Pulso dragón también ¿Vale? Canto helado Ah, que es Valen 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 Y voy a decir Ah, que es Scarf No, es que es más ra Es que es por ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Vale, está psíquico Yo sabía que ese Cloyster Podía morir Tiene una defensa especial De puta risa Ahí nos lo llevamos Nivel 50 Oh my goto Oh my goto Razziano y Robert Miedo me da Paz mental ¿Quién? Ostras, un paz mental, eh De Alakazam, eh Poca broma Paz mental O sea, a ver Para quitar psicocarga Puede estar bien Lo voy a quitar Es que Es que imaginaos Uf Cómo puede pegar Un Steve Un psíquico Un psíquicardo Puede ser increíble Pulso dragón A este Grident ¿Grident era el hombre? Me parece que sí, ¿no? Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Dios, qué tanque es esa mierda Superdiente Bueno 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 Vale Vale A ver qué saca Vasculin Me da la sensación De que alguien va a morir aquí, tío Y no me gusta, eh No me gusta esa sensación No me gusta Voy a tirar el reflejo Reflejo y pulso dragón Aquí Grident me da poco miedo Ahí va el reflejo Cuidado, eh Cuidado la broma Sacrificio de la verdad Nada, esto es de locos Esto es de locos, tío Es que es de locos, tío El sacrificio de las pelotas, tío Tenía que haberle pegado, tío Es que soy yuda Si sabía que tenía sacrificio, tío ¿Por qué no lo he hecho? Si sabía que tenía sacrificio Le tenía que haber pegado Para que me quitara menos vida, tío Si es que es culpa mía al final Si es que es culpa mía al final Yo tan contento con Steve He empezado el capítulo motivado con Steve Con cambio de banda Pues menos mal que no he hecho cambio de banda Sinceramente Bueno, es que voy a meter al sofá Es espectacular, eh Es espectacular Tangruz A tomar por culo Meto un débil al tipo planta Y saca un tipo planta Es que es increíble Es que es increíble ¿Tengo protec? Ni de coña, claro Ni de coña Ok, sofá Para tu casa, crack Tengo que meter aquí a Supongo que a Robert Robert entra muy bien Entra muy, muy bien, de hecho Y... Pulso dragón Ay, es que me puede matar El Altaria de los Webers Nada, doble cambio Raciano Qué asco Qué asco, tío Qué asco Esto es... Esto es... Lo más surrealista que me ha pasado, eh El que tenga la mierda de sacrificio ese Yo no lo haya pensado Porque soy... Soy... No sé Debo tener algún tipo de retraso mental Fuerza Lunar Esto es de coña Pero es de coña A unos niveles Que no tiene sentido, tío No tiene sentido Puño hielo Ese va a explotar Y supongo que le ofilización a Tangrooth A ver, Tangrooth no tiene nada para hacernos Podría tirar incluso maquinación Pero tampoco me la quiero jugar, ¿vale? Creo que no lo mato de una Pero bueno Altaria explota, ¿vale? Pa' tu casa Que me tienes que hacer En vez de un ataque dragón Un ataque tipo hada Estamos tontos Estamos tontos Y Robe sube al 52 Dios mío Que se nos va Que se nos va Lio, felicitación Va, va, va Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Qué grande Qué maldito grande Umbreon Eres un dios, tío Umbreon Eres un dios Qué puto grande Raciano, coño Cómo te quiero Te quiero ¿Y qué te queda? Te queda uno Te queda uno Que no sea duro Que no sea duro Sarpido, vale Pa' tu casa, Sarpido Te voy a reventar Puño trueno Debería ser más rápido Debería ser más rápido Robert, vale ¿Y canto helado? Es que los dos son bastante malos La verdad No, lioficiación es lo único Bueno, pero claro Voy a ser más lento Pero bueno, da igual Venga, va, pegamos Puño trueno Soy más rápido ¡Rover! Pa' tu casa Dios mío, tío Dios mío A mí estas cosas A mí estas cosas Me ponen un poquito nervioso Sinceramente A mí que tengas un ataque Que me mata Que es tipo Furia de lagón Pero a lo puto bestia Me pone enfermo Sinceramente Las cosas Blanco Y en botella Creo que ya capto Porque Morpeco Si Morpeco me quiere Me ama Que te quede clarita una cosa A la gente de Pueblo Crampón Pienso darles una alegría ¿Cómo? Ya me vengaré En la Copa de Campeones Ya, ya, ya Ya veremos Ostras, eso sí que va a ser Eso sí que va a ser De hecho Si yo tuviera que pensar En un fin de bloque Es que es probable Es probable que sea allí Hola Aracuanid Es probable que fuese En la liga En la Copa de Campeones Esa que es brutal O sea, es que Es que vamos a sudar Vamos a sudar Una maldita barbaridad Chavales Pero una maldita barbaridad Aquí está el Pueblo Crampón Que es más cutre Pero más cutre Que todo Vamos Es que Pokémon No podía haber hecho Un pueblo más cutre Entramos A ver Hay que dejarlo por aquí Pero bueno Me cago en San Pitopato, tío Vaya muerte Más tonte hemos tenido Mañana Mañana tendremos La forma galar De Nido Queen, ¿vale? Que la voy a hacer Y Y a lo mejor Vamos a por la piedra No sé Ya veremos, tío Mañana es líder de gimnasio Estoy flipando Dos Pokémon en dos días seguidos Yo no sé No sé, no sé No sé, compañeros Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Mañana líder de gimnasio Nos enfrentamos a Splayon Espero que os mole Espero que salga un combatazo brutal Y dejad un super like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Dejad un comentario En este pedazo de vídeo Que ha sido brutal Y nos vemos En el próximo capítulo De Pokémon Espada VGC Loki Chao Chao